¿Cuál es la intención de participar en el próximo proceso electoral del 2015? En ese sentido aseguró que los candidatos que buscan tener puestos de elección popular son gente que sabe y que tiene ideología partidista a favor del PRN. Ese evento donde se tomó protesta a un grupo de compañeros y donde quedé como coordinador municipal de la UID a nivel nacional y de Ene. Y decirles que Juan Luis Lobato Mena viene con una disposición de trabajar políticamente como siempre lo hemos hecho, con todo respeto hacia los demás. Desde hace 9 o 10 años aproximadamente hemos buscado una forma diferente de hacer trabajo porque los tiempos no son tan fáciles en estos momentos. Entonces lo que uno busca es unificar, lo que uno busca es hermanar a la gente del municipio de Tecpan de Galeana. En estos tiempos, les vuelvo a repetir, en esos tiempos difíciles. Yo creo que el odio, el resentimiento, los rencores, incluso las balas, las debemos de hacer a un lado. Hoy es tiempo de avanzar, hoy es tiempo de no dividir a la sociedad, de hacer un trabajo respetuoso. Y creo que en el proyecto que viene para el 2015, Juan Luis Lobato Mena va a tener y a realizar una propuesta junto con su trabajo de equipo. Una propuesta que va a incluir diferentes ideologías, que va a incluir gente de la sociedad civil. Pero sobre todo, por amor a Tecpan, tiene que incluir en forma clara y precisa la verdad que se debe de vivir en este municipio de Tecpan. ¿Por qué la verdad? Porque yo no soy ave de paso y ni soy un ave malagüero, como decimos acá en nuestro municipio. Yo vivo en el municipio de Tecpan de Galeana, estoy en el municipio de Tecpan de Galeana. Y nunca he salido a hacer política cada tres años o cada dos años y medio, y dejar dividida una sociedad. Yo siento que aquí la sociedad debe de estar muy atenta a lo que va a suceder en esta elección, porque va a ser una elección complicada. Ustedes saben perfectamente cómo las reformas han estado pegando principalmente a la clase más necesitada. Entonces, la sociedad debe de estar atenta a lo que pasa, porque sé que algunos personajes políticos, incluso algunos seguidores de esos personajes políticos se van a molestar, pero hay más de tres personajes políticos que no viven en el municipio, que no viven y que además de que no viven en el municipio, se dedican a dividir a la sociedad. Dejan dividida la sociedad, se van y regresan otra vez a los dos años y medio a hacer propuestas inviables incluso. Lo único que están ocasionando es una división enorme. Yo creo que en este momento los tecpanecos debemos de vivir y de gozar de esta paz, de esta gobernabilidad que hay dentro del municipio y que juntos busquemos salir adelante. De la propuesta que tú hablabas para el próximo 2015, ¿qué destacarías? Es decir, tú eres un político joven, sin embargo, te tienes que arropar también con gente de experiencia. Claro, aquí es indiscutible que creemos en la reivindicación de algunos personajes que tienen la experiencia necesaria. Hay gente de mucha experiencia, hay gente que no se le ha dado el valor que se le debe de dar y también necesitamos de cuadros nuevos, de cuadros políticos nuevos, porque se está dando una descomposición al interior de la política, llámese el partido como se llame, al interior de la política se está dando una descomposición, entonces necesitamos de cuadros buenos, de cuadros sanos y también necesitamos de gente de experiencia y que a esa gente de experiencia le decimos que la reivindicación, el arrepentimiento, cabe en nosotros y por eso será un proyecto abierto, donde vamos a incluir a diferentes personajes para sacar adelante, no a Juan Luis Lovato Mena, no al PRD en sí, sino sacar adelante a esta sociedad ansiosa de obtener un cambio verdadero, un cambio a beneficio de la sociedad. Esta descomposición de la que tú hablas se debe básicamente a que ya la sociedad rebasó a los partidos políticos, porque no ha habido resultados. No ha habido resultados, yo les puedo hablar de mi persona, de ser una gente honesta, tú le puedes hablar, disculpe que en primera persona en esta clase, porque se trata de un señalamiento, le puedes hablar que eres una persona honesta, pero nadie cree ya en los políticos, muchos dicen prometen, ofrecen, siempre dicen lo mismo y no hacen nada por Tecpan de Galeana. Lo primordial que se debe o debe de tener ahorita, ahorita, el personaje, ¿sí?, que quiera participar en estas elecciones de 2015, como lo voy a hacer yo en su momento, debe de tener una visión, una visión que verdaderamente cree fuentes de empleo. Mientras no tengamos fuentes de empleo, mientras no impulsemos fuentes de empleo al interior del municipio, las condiciones de vida serán más difíciles para cada uno de los ciudadanos. Y hay presupuesto para crear fuentes de empleo en una alianza, como debe de ser entre gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, para que esas fuentes de empleo permitan que la sociedad no se esté distorsionando por otros caminos y no se vaya también a los Estados Unidos. ¿Algo más que quieras comentar? Pues sí, decirle que en su momento vamos a participar. Yo soy un agente que siempre he trabajado al interior del partido. Soy un agente que reconozco a mis paisanas y mis paisanos el esfuerzo que han hecho para sacar adelante a sus familias, pero que hoy en día necesitamos estar unidos. No podemos estar más divididos. Hoy creemos en la persona, creemos en los partidos, pero siempre y cuando la persona haga las propuestas viables que sí se puedan realizar. Y fuentes de empleo sí se pueden realizar. Y programas de asistencia social sí se pueden realizar, porque presupuesto hay en el municipio de Tecman de Galeano. Lo Batomena aseguró que en este momento se está trabajando primero en conformar un equipo genuino de trabajo, gente que tenga ideología de partido, pero que quiera mucho sacar adelante al perredismo en esta región de la Costa Grande. Nosotros no podemos tener de todo Juan Luis Lovato para que sea un fuerte aspirante por amor a Tecman, compañeras y compañeros.